y seguimos en la cobertura especial de hoy 89.7 rompe con todo de este flow fest 2024 y bueno tenemos invitados de lujo los hemos tenido y ahora tenemos la fortuna de tener a birrec el milagro como estamos muy bien gracias a dios por acá otorreando con ustedes muy contento con hoy 89.7 oye aparte qué aventura no abriste el flow pues me estás platicando entonces si es platicar de su amigo guau no una hermosura la verdad un sueño lo decretamos lo cumplimos y así es que se siente amigos y como primeras impresiones a pistas cantando en el festival más chingón de reggaetón que es el coca-cola flow fest estoy contento estoy feliz estoy agradecido con la gente que se dio cita a esa hora pegándole el sol de verdad muchas gracias a la gente que fue muchas gracias a ustedes por ejemplo que están tomando el tiempo wey muchas gracias estoy contento muy feliz es hermanita parte con tu gente que vamos a platicar porque tienes tienes doble nacionalidad en las platícanos de colombia méxico una hermosura méxico y colombia yo creo que son unos países increíbles y contentos de tener esa noble en la doble nacionalidad hoy aparte la cuna del reggaetón aparte de los corridos tumbados que andas con todo también hermanito a viva méxico chinga eso es todo hablamos de tu último lanzamiento amigo que nos platicar de él experta una canción que hice con un compadre un amigo mío que se llama arenovich que estoy muy contento de haber hecho esa rola wey y pues feliz hoy lo trajimos de invitado no podíamos dejar de traer en la roya coca-cola flow fest muy contento neta muy agradecido eso es todo virrec dinos cómo cómo te dicen cuánto te dicen virrec cómo te gusta que te digan excelente o sea creo que eres la tercera persona que lo hice excelente el milagro el milagro y cómo te dicen tus amigos mis amigos virrec o anuar mi nombre no anuar ahí lo tienen estoy preguntando todos mi cuate carnal mi hermano cuando gustes de ir de este lado y por último para despedirnos así con broche de oro hermano qué paso no puede faltar en el flow fest papi siempre el del perreo a ver cuál a ver agarras el pantalón y lo tiene aunque esté holgado así ok se hace bobo vas a agarrar aquí y es una pierna y rácate y rácate nada más así solito pues no está triste no pero aquí con él con los bits me quiero mucho igual pero no pues ahí lo tienen virrec el milagro y sigan con nosotros seguimos con la cobertura completa de este flow fest 2024 amigo amén papi muchas gracias hoy 89.7 rompe con todo